Aplausos Es que no sé Y los cantas Y los cantas Y es por ese Cuando estás un buenísimo Cada segundo es eterno Y te llevas la luz Y el amor De esta pasión Que nos atrapa Y nos piedra los dos Tú y yo Oh Y los en la noche Y los en la noche Y los en la noche Y la luz más que te quieras Y caminando por la acera Para que la noche mueras Que el viento no se pierda Y los cantas esperan Y los cantas esperan Déjame escuchar mi nombre Mientras te abuelo por Mientras te abuelo por ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!